Este tema que viene se llama La Compañía y que lo usábamos para cantarlo cuando venía un bajón grande lo que nos ayudaba a dar vuelta a la situación ya que estando bajoneado no arreglábamos absolutamente nada Esta es La Compañía La Compañía La Compañía La Compañía La Compañía Yo te agradezco La Compañía 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 La Compañía